Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Y bueno, ya es Navidad y yo de todo corazón quiero desearles a todos ustedes que tengan una muy feliz Navidad y que se la pasen muy bonito al lado de toda su familia y que Dios me los bendiga siempre. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y por eso hoy les traigo una receta deliciosa. Es una pierna ahumada que queda deliciosa y además muy fácil de preparar. Por si ustedes no tenían el menú navideño, esta es una opción excelente. Bueno, vámonos con los ingredientes. Y vamos a ocupar una pierna ahumada. La mía pesa 2 kilos y medio. Y la marca es de la que a ustedes más les guste. Una taza de mermelada de piña, dos cucharadas de mostaza, dos cucharadas de miel de maple y también una cucharada de salsa inglesa, una pizca de pimienta negra, una pizca de ajo en polvo, una pizca de nuez moscada y una pizca de comino, una taza de jugo de piña y por último un poco de piña en almíbar y un poco de cerezas. Bueno, vamos a cocinar. Bueno, vamos a comenzar precalentando nuestro horno a 180 grados centígrados. Bueno, vamos a comenzar a prepararla. Como la pierna que yo estoy utilizando viene así entera, yo le voy a hacer unas cortadas de esta manera para que nos quede bien glaseada. Vean, así nos debe de quedar. Y ahora vamos a empezar a hacer el glaseado. Para eso vamos a agregar todos los ingredientes en un tazón, excepto la piña y las cerezas. Vamos a agregar el jugo de piña, la mermelada de piña, todas las especias y también las dos cucharadas de salsa inglesa, las dos cucharadas de miel de maple y las dos cucharadas de mostaza. Y lo mezclamos todo perfectamente. Ya que lo tenemos todo bien mezclado, ahora solamente le vamos a agregar una pizca de sal. Y está listo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a glasear la pierna. Vamos a ir abriendo con mucho cuidado para glasearla muy bien por todas partes. De esta manera. Ahora solamente la vamos a decorar. Yo le agregué una rebanada de piña en almíbar y una cereza, pero ustedes la pueden decorar a su gusto. Y ahora está lista para llevarla rumbo. Esta nos va a tardar aproximadamente una hora. Yo aquí recepé un poco de glaseado porque la vamos a estar bañando cada 15 minutos. Bueno amigos, después de una hora la pierna quedó deliciosa. Vean nada más, qué ricura. Bueno, vamos a cortar un pedacito. Ay, qué deliciosa se ve. Bueno, con su permiso, vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Mmm, está delicioso. ¿Qué más podemos pedir en la cena navideña? Está riquísimo. Yo espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Y ya vieron lo fácil que es de preparar. Ojalá que se animen a prepararlo. Bien amigos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina